de noche de noche de día sí también quiero decir las maneras están muy buenas están muy buenas y necesitamos que esté feo porque probablemente el nido va a estar es sabroso también está rico pero está también junto está plano 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 pero para bajar vamos 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 otra nomás mami mami arranca y ahí suavemente giras la bicicleta práctico que ya está ya ya vamos de mami no te querías un segundo acá si uy hay que recordar una cosa el freno está cero da control de la bicicleta el freno de la bicicleta viene por completo no vamos a tocar este freno por ahora o si lo haces lo vas a hacer con uno de tus dos pero yo prefiero que te agarres bien de la nube entonces freno también solamente listo delantero nada porque el delantero se detiene por completo y pasa ahí no vamos a guardar la bicicleta si quieres bájate y arrancamos bien arriba bájate bájate y vamos bien y 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